Noticias de Centroamérica Noticias de Centroamérica Noticias de Centroamérica en una primera ronda ese plan fiscal y ahora la posibilidad de que todo ese esfuerzo del Ejecutivo y Legislativo conjunto se venga abajo por decisiones del Poder Judicial. Entonces, de acuerdo a los últimos anuncios del Poder Judicial, es una posibilidad real que se venga abajo, que haya que tirar básicamente a la basura todo este progreso, que incluso no es exclusivamente de este gobierno. Son años de esfuerzos de varios gobiernos el haber llegado hasta donde se llegó ahora. Pero nunca se han concretado. Vamos a ver lo que dice el propio presidente Carlos Alvarado recientemente a propósito de las últimas proyecciones que han hecho los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en Costa Rica en relación al tema del plan fiscal, porque como dice usted, ahora la bola está del lado de la justicia. Vamos a verlo. Yo creo que hemos presenciado también cómo muchos han utilizado de escudo el discurso de lucha contra la pobreza cuando lo que están es escudándose de que no se les toquen ni sus salarios ni sus privilegios. Y esa es la verdad. Yo no tengo que responderle nada a nadie. Aquí cada quien responde solo a una finalidad, que es Costa Rica. Y las respuestas de los actos no se dan de un poder a otro, de un grupo a otro. Las respuestas de lo que se hace en este país se le dan a Costa Rica. Y yo le respondo a Costa Rica. Y como yo le respondo a Costa Rica, este proyecto debe seguir para proteger a esta y a la futura generación. Y ese será el empeño del gobierno de la República. Avanzar. Quien quiera meterle palos a la carreta, que se los meta. Pero quien quiera que Costa Rica progrese, es quien hoy debe apoyar que esto avance. Por el bien de todas y todos. Señor Loría, entonces, ¿cómo el presidente está diciendo en estos momentos que es necesaria la aprobación del plan fiscal para responderle a Costa Rica? Y dice que están algunos sectores escudándose de que no se les toquen sus salarios y sus privilegios. ¿Hay sectores en Costa Rica que tienen más privilegios que otros? Sí, a mí me resulta interesante esta declaración del presidente porque él mismo aspira a convertirse en un tico con corona. Él quiere convertirse en un pensionado de lujo. Cuando termine su mandato, se le ha pedido reiteradamente que renuncie a esa pensión y no ha querido hacerlo. Bueno, de acuerdo con estimaciones de la superintendencia de pensiones, la pensión vitalicia del presidente Alvarado nos va a costar 1.400 millones de colones. Entonces, a mí me parece que este sería un buen momento para que renuncie a eso. ¿Ticos con corona son esos los que no quieren que se les toque sus salarios ni sus privilegios? Ticos con corona son los que de una manera injusta e inmoral se están beneficiando de leyes o condiciones que permiten llevarse para su casa más allá de lo que merecen. Entonces, dentro de esos grupos encontramos a miembros de los tres poderes de la república, exmiembros de esos poderes de la república, catedráticos universitarios, gente de todas las ideologías, de los principales partidos que han gobernado el país. Y gerentes de bancos nacionales que ganan hasta más que el presidente. Es realmente una legión. Estamos hablando de cerca de 10.000 personas que disfrutan de beneficios, solo hablando de pensiones, superiores a los que pueden tener acceso la mayor parte de los costarricenses que se ven obligados a cotizar al régimen de la caja del seguro social, que tiene un tope de un millón y medio de colones. Y entre esos chicos con corona también hay sindicalistas, porque él pareciera que no solo se está dirigiendo al sector del Poder Judicial, sino también a los sindicalistas. Sí, hay sindicalistas que entran en doble condición, algunos como pensionados de lujo, pero también hay sindicalistas que entran por privilegios abusivos del empleo público y también por el lado de convenciones colectivas abusivas, que generan incentivos y pluses salariales que en algunos casos multiplican por dos o por tres o hasta por cuatro veces su salario base. Entonces, todas estas pensiones y abusos, este conjunto de privilegios representa más o menos un 8.4% del PIB y es una masa que o nos la quitamos de encima o que básicamente nos está hundiendo, explica en buena medida el déficit fiscal. Pero estos excesos salariales no estarían también de la mano con, por ejemplo, la corrupción, como pasa en toda Centroamérica, que vemos escándalos de corrupción porque los salarios no son competitivos. Sí, entonces hay dos tipos de corrupción. Nosotros no estamos hablando de la corrupción que es algún pago por debajo de la mesa o una empresa constructora que llegó a hacer algún negocio. Nosotros estamos hablando, en este caso, de lo que llamamos corrupción legalizada. ¿De derechos adquiridos? Porque me imagino que están en las leyes. Se aprobaron leyes, se aprobaron reformas, se aprobaron convenciones colectivas. ¿Cómo llegaron hasta este punto? Básicamente, pues, élites, políticas, empresariales, académicas, sindicales, se pusieron de acuerdo en algún momento de nuestra historia para crear esos beneficios y beneficiar a grupos particulares en perjuicio del resto de los ciudadanos. Sin ver cómo iban a lesionar a futuro. Yo creo que... Nunca se vio. Hay un dicho que es común acá, que dice como, a pellizco se mata un burro, ¿verdad? Entonces, un poquito para acá, un poco para allá. Pero ya se ha hecho algo realmente grande, algo que está creando dolor en el presupuesto y en las familias costarricenses. ¿Y qué ha hecho el Instituto de Desarrollo de Empresa y Acción Social, el Instituto Ideas, para un poco visibilizar la situación? Esta es problemática. Sí, nosotros nos preocupamos desde enero en impulsar un proyecto para poder, digamos, compartir información relevante acerca del problema, información que ya estaba disponible ahí en la superintendencia de pensiones y también revisando publicaciones de la Contraloría General de la República y de otras áreas de presupuesto. Los datos estaban ahí. También, cuántos son los beneficiarios de distintos regímenes de pensión, de distintos beneficios al trabajo. ¿Y qué han encontrado en esos documentos? Y, bueno, lo que nos encontramos es que, en efecto, digamos, están estos grupos de élite que... De ticos con corona. Sí, de ticos con corona, que participan de esta corrupción legalizada, que ellos saben que se están llevando todos los meses. Entonces, por ejemplo, en el caso de las pensiones, que yo creo que es el que más desagrada, ¿verdad?, el que más reacción genera en el pueblo en general. O sea, ¿por qué yo me voy a llevar para mi casa una pensión por un monto mayor para el cual yo coticé? Eso es claramente injusto. Entonces, es dinero que le están quitando a alguien que lo puede necesitar y se lo están transfiriendo a alguien que está viviendo muy bien a costa de los demás, ¿verdad? Es básicamente una sanguijuela de la sociedad. Claro. Y, señor Luis, ¿por qué entonces no comenzar con rebatir esas leyes, por cambiar esa estructura, por dejar de lado esos privilegios, antes que impulsar un plan fiscal que ha tenido muchas reacciones? Sí. Bueno, al igual que es difícil aprobar impuestos porque tienen que pasar reformas por la Asamblea Legislativa, es igual de difícil recortar gastos, ¿verdad? Y también uno se puede topar, cuando sigue esa vía, con algunas restricciones que imponen organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo. A la OIT. Entonces, en el caso de las pensiones, parece haber ciertos artículos y cierta jurisprudencia ya de la Sala Constitucional, de que se pueden rebajar hasta un máximo de un 45%. Si tuviera yo una pensión de 10 millones, me la pueden bajar hasta 4 millones y medio por la vía de reformas legales. Sin embargo, nosotros en el Instituto hicimos una consulta directa a la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda para consultar si un pensionado de lujo puede renunciar de manera libre y voluntaria a llevarse el exceso de su pensión por encima del monto para el cual cotizó. Y la respuesta muy clara de la Tesorería Nacional es que sí se puede. Entonces, digamos... Pero tiene que ser una manifestación voluntaria. Sí. Entonces, nosotros también hemos hecho invitaciones públicas al presidente Carlos Alvarado, al expresidente Oscar Arias, y a invitaciones abiertas a todos los pensionados de lujo para que tomen acción hoy mismo y renuncien de manera libre y voluntaria a participar, digamos, de ese robo legalizado que son las pensiones de lujo. ¿Usted cree que en este momento coyuntural cuál sería la salida, la aprobación del plan fiscal o dedicarse a resolver estos otros problemas? Yo creo que independientemente de si pasa o no pasa el plan fiscal, la agenda grande que le queda debiendo el gobierno y los diputados, y hablemos también de los magistrados en el Poder Judicial, a todos los costarricenses, es la agenda grande de recorte de gasto, de poner en orden el empleo público, de poner en orden el tema de pensiones, los temas grandes de reforma del Estado, considerar venta de activos públicos, entonces lo que se puede simbolizar, digamos, como sacar una gran tijera, ¿verdad?, donde hay mucho espacio para recortar y que no se ha querido avanzar de manera decidida en esa dirección, porque la alternativa sería seguir por el camino que vamos, que es el camino de más impuestos, más deuda, que no nos aleja del camino que hemos seguido por años de irresponsabilidad fiscal, sino simplemente nos vamos hundiendo más, ¿verdad?, ahora tenemos que pagar deuda en el corto plazo, ¿verdad?, y ¿de dónde va a salir la plata? ¿De más deuda? O sea, no hay de dónde vamos a sacar. Entonces, la única solución verdadera y definitiva a la crisis fiscal que enfrentamos pasa por el lado del recorte de gasto, más que por impuestos y deuda. Bueno, muchas gracias, señor Loría, gracias por aceptar nuestra invitación, por estar acá para aclararnos todo este tema y también para conocer cómo ustedes están trabajando con esa política, para quitar los privilegios, haciendo el esfuerzo. Sí, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio para compartir. Así es, muchas gracias a usted. Luis Eduardo Loría, presidente de Ideas Lab, economista, fundador del Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social, hoy conversando con nosotros sobre este proyecto Ticos con Corona, una estrategia, una iniciativa que viene impulsando Ideas Lab como movimiento ciudadano para acabar con salarios y pensiones de lujo en Costa Rica. Amigos, es la información que estamos manejando. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más de CD24.